Profesionales en salud manifestaron que el ascenso de casos COVID en la región se registrará entre los meses de diciembre y enero, por lo cual exhortan a la población a vacunarse contra el coronavirus. Y esperemos que no genere tanta letalidad. Y la preocupación es que gran parte de la población, por lo menos vacunada, no tiene la vacuna completa, ni el 70% tenemos de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, exhortar siempre a la población que vayan completando las vacunas que faltan y con todas las medidas de prevención que tiene que tener, porque lo que viene son, esperemos que no sea tan, que no genera tanta letalidad como las anteriores, las primeras, segundo o particularmente, y que no hay que bajar la guardia. Ahora hay que tener cuidado porque son variantes, las nuevas variantes que ingresan. Sin embargo, aseveraron que ante el ascenso de casos COVID, el sector salud no cuenta con el personal suficiente y el equipamiento necesario. Nosotros no estamos ni en la mitad de la franja recomendada por la OMS ni la OPS en el tema de cantidad de recursos humanos, ¿no? Lo que siempre habíamos dicho, más o menos 23 personal de salud, entre médicos y enfermeras, se necesitan para 10.000 habitantes. Si eso hacemos cuentas, más o menos no hay ni un médico para 1.000 habitantes. Entonces, eso va a determinar también la necesidad que tenemos, no solamente en el tema de recursos humanos, sino también en el tema de infraestructura. Nosotros ya habíamos alertado esto, y esto también debe tener la población en conocimiento, de que este hospital, por ejemplo, que vemos en San Juan de Dios, en 2013 ya estábamos bordeando un porcentaje ocupacional de camas, lo que significa que permanentemente ya están llenas las salas, ya no hay donde internar. ¡El Mañanero!